El Ejército Mexicano presentó este día el Plan DN-III-E en las instalaciones del 7º Batallón de Ingenieros de Combate, el cual está listo para aplicarse en dado caso Yucatán se ve afectado por el impacto de un fenómeno meteorológico. Para este plan participan también la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, Protección Civil de Yucatán, personal del Instituto Nacional de Migración, así como bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta mañana en el Congreso del Estado de Yucatán se aprobó la minuta 3 de 3, con la cual se suspenden los derechos para ocupar cargo o comisión del servicio público a agresores que tengan sentencia firme por violencia familiar, violación a la intimidad sexual, violencia política hacia la mujer debido a género, así como las personas declaradas como deudores alimentarios. Yucatán se convirtió en el Estado número 14 en aprobar esta ley enviada por el Senado de la República. Este miércoles fue presentado el programa En Bici, una nueva opción de movilidad, el cual busca mejorar la movilidad de Mérida, ofreciendo como alternativa de transporte a la bicicleta. Serán 300 de estos vehículos que estarán distribuidas en 53 bicipuertos ubicados estratégicamente en la ciudad y que estarán disponibles para su uso a las 24 horas del día, mediante la aplicación En Bici. Este servicio será gratuito los primeros tres meses. A buen ritmo va la repavimentación del periférico de Mérida, que acaba de concluir el tramo 5, contemplado en la cuarta etapa del proyecto de atención de los kilómetros más críticos de esta vía. Esta fase abarcará un total de 11 kilómetros, con lo que sumará 40 a los que ya se invirtieron sobre este circuito a través de una inversión superior a los 166.5 millones de pesos. En Yucatán existe un alto déficit de profesionistas bilingües para cumplir con la demanda que las empresas instaladas en la entidad solicitan, pues al año egresan 1.000 perfiles bilingües de los 4.000 que aproximadamente se necesitarían para cubrir las 12.000 vacantes que hay. Con la Agenda Estatal de Inglés se están realizando acciones para disminuir este rezago y que las vacantes puedan cubrirse en los próximos tres años. El pasado Día de las Madres, el sector restaurantero reportó un incremento de ventas mayores a los del año pasado. Aunque no conocen la derrama económica real, aseguraron que en los próximos días la Caneirac dará a conocer el total de ganancias. Esta tarde, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, miembros de la Comunidad de la Diversidad Sexual salieron a manifestarse de manera pacífica en el Monumento a la Patria. Durante su mensaje, solicitaron al Congreso del Estado la pronta reforma a la Ley del Registro Civil para reconocer la identidad de género de las personas trans. También pidieron acciones para promover espacios deportivos seguros para la población LGBT+, así como la correcta investigación en los crímenes en los que pudiera estar involucrada la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si hay tiempo y está permitido por la ley, está a favor de que se someta a debate en foros de Parlamento Abierto la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte sean electos a través del voto ciudadano. Hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno.